Hola Leonardo, muy buenos días para usted, muy buenos días para los televidentes de Arriba Bogotá, pues a esta hora de la mañana este bar continúa sellado, pero adicionalmente también nos acompaña el director del Cuerpo Oficial de Bomberos, Pedro Manosalva, para responder a todas las inquietudes que nacen alrededor de esta emergencia que se produjo el día de ayer sobre las 4 de la tarde, en la cual 7 personas resultaron heridas, 2 de ellas menores de edad. Director, muy buenos días y bienvenido a Arriba Bogotá, bueno, cuéntenos un poco el balance que ustedes como bomberos, la entidad que atendió esta emergencia, encuentran. Nosotros hicimos de manera inmediata la activación de los bomberos de Kennedy, el grupo especializado de búsqueda y rescate urbano, llegamos, ayudamos con la evacuación, se tiene como cifras 300 personas que se encontraban en este lugar, en el segundo nivel, una edificación de tres niveles, ingresamos, pues lo primero que hacíamos es búsqueda primaria, luego verificamos pues que no se encontraran personas atrapadas, que era nuestro primer objetivo y pues finalmente, como usted bien lo dice, tenemos siete personas lesionadas y obviamente pues unas conclusiones por parte de bomberos oficiales de Bogotá, lo primero hacia las personas dueños de estos establecimientos que como vemos pueden generar por sobre aforo, por sobrecarga en estas estructuras, este tipo de emergencias. Director, si bien había un sobrecupo al interior de este establecimiento, podemos decir que el bar estaba en condiciones para prestar un servicio a 300 personas o incluso su infraestructura tiene capacidad para recibir jóvenes y menores de edad. Bueno, cuando se presentan, vamos a hablar sobre el número de personas, un número de personas, si son 300, deberían haber sacado algo que se llama SUGA, que es ya para eventos de esta magnitud y pues obviamente no contaba con esto, hemos verificado que no contaba con esto. Entonces ya la escena se la entrega a la alcaldía local, quien tomó la decisión de generar este sellamiento, mientras que pues se verifican todas las condiciones. Recomendaciones, director, también para que esta situación no se vuelva a presentar en ninguna zona de Bogotá. Bueno, este es un aprendizaje para todos los bogotanos, todos los que vivimos acá y de hecho para Colombia. Cuando ingresemos a conciertos, cuando ingresemos a eventos masivos como el que sucedió el día de ayer, pues obviamente nada más a simple vista veíamos un sobre aforo y pues evitar, evitar estar en este tipo de eventos. ¿Podemos describir también la situación con la que ustedes se encuentran al llegar a este punto? Pues nosotros nos encontramos uno con una situación pues de evacuación de personas, nosotros aproximadamente en la mitad del sitio teníamos la sobrecarga, fue el colapso, unas 50 personas o de 50 a 60 personas se encontraban en este punto y pues obviamente nuestro primer objetivo es que es garantizarle la vida a todas las personas que se encontraban en esta emergencia. Director, gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá, pues bien nosotros más adelante estaremos en compañía del alcalde local de Kennedy, quien responderá a todas las inquietudes que surgen alrededor de este tema. Recordemos que fue la alcaldía local la entidad encargada de realizar este sellamiento, que fueron dos personas menores de edad lesionadas y todavía no se entiende por qué estas dos personas están al interior de este bar, compartiendo con los demás jóvenes, la edad más adulta de los jóvenes lesionados es de 21 años de edad, también estaremos consultando cuáles eran los documentos, si estos documentos estaban al día para que el establecimiento pudiera funcionar con normalidad. Nos vemos en minutos en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad.